Oye, jefe, mira qué pedaleo tan extremo. Fíjate cómo los pies giran y giran de forma extrema. Ah, déjame en paz. No os alejéis, chicos. Últimamente ha habido muchos robos por aquí. Caramelos. ¡Oh, tío! ¡Han atracado la tienda de chuches! ¿Quién sería capaz de algo así? Un monstruo, ni más ni menos. Mirad, parece que los ladrones han dejado un rastro. ¡Vamos, patrulla condenada! ¡Encontremos a los responsables de este crimen! Se acabó. Estad alerta por si veis algo sospechoso. Yo no veo nada. Parece estar en orden. Sí, jefe. Yo solo veo turistas, gente que toma el sol... ¡Oh, y también tíos extremos! ¡Extremo! ¿Son tíos extremos de verdad? ¡Cuidado, Robot Man! Pero qué extremo. A eso se le llama conducir de lujo, colega. Sí, sí. Ya ves. Conduces de lujo, tío. Muchas gracias. Ya me gustaría ser tan extremo como vosotros. Entonces, júntate con nosotros, tío. Soy Nanaue y estos son mis colegas, Roy, Richard y Robert. ¡Podemos enseñarte a volverte extremo! ¡Me encantaría, la verdad! No sé yo si es buena idea, Robot Man. Es el rey tiburón. ¡Es más malo que malo! ¡Es un depredador muy feroz! ¡Te equivocas! Los tiburones son criaturas incomprendidas. Lo siento, familia, pero me voy con esos tíos para ponerme extremo. ¿Y qué hay de los ladrones de caramelos? Buscadlos vosotros solitos. ¿Estás listo para ser extremo? ¡Ya lo creo! ¡Al lío! ¡Extremo! Nueva levadura extrema. ¡Para la abuela! ¡Para la abuela! ¡Extremo!